Música Todos los domingos proyectaban alguna película. El cine era viejo, de un pueblo de... Bueno, en aquella época todavía había gente, había industria y tal. Y mi primera experiencia en el cine era que mi padre nos daba un duro, éramos cuatro hermanos, bueno, mi hermana ya, como era la mayor, ya iba como una señorita. Pero los otros, pues con un duro comprábamos un dunking, una bolsa de pipas y entrábamos al cine. Y la primera película que yo vi fue La policía montada de Canadá. Íbamos aquí al cine Bonifaz, el cine Santander. A muchos cines he ido, a Bonifaz, a Mónaco y luego fui también al Coliseo. Iba al cine a la calle Cervantes, al cine Coliseum, al Paseo de Pereda, al cine Roxy, Los Ángeles, a la calle Bonifaz. Y echaron una película que no se me olvidará nunca, Hora Ponciano. Fueron momentos muy simpáticos y muy agradecidos. Entonces en aquella época los cines no tenían nada, no tenían nada, las salas de cine no tenían nada que ver con las de hoy en día. Y muchas veces el poder económico no era lo suficiente para poder entrar en las salas. Y entonces amigos o compañeros del pueblo te escondían debajo de los abrigos para meterte en la sala. Cuando íbamos al cine le preguntaba a mi mujer y ella me contaba, muy brevemente, lo que decían. A mí me parecía bien, estaba a gusto. Desde que existen los subtítulos puedo ir solo. Además, aprendo más leyendo las frases y adquiero vocabulario. Las salas de cine pues eran muy parecidas a no tan bonitas y tan higiénicas como son ahora. Bueno, pues hay una pantalla con cuatro cosas y ahí en bancos regulares y a tomar el descanso. Y al empezar, el nodo que salía franco y salía la musiquilla esa, las películas entonces todas eran en blanco y negro. El gallinero arriba, donde íbamos los chavales, que había un acomodador con una vara, que nos daban. Y abajo pues iban ya la gente más pudiente o más seria, digamos. Pero el gallinero era un gallinero. Hemos ido cuando Manuel Bosco va, ¿no? Y otros que no me acuerdo. Sí, hombre, San Denderte, he visto películas. Muchos de Sara Montiel o de Oledro a Flores. Nosotros íbamos siempre al hogar donde se llamaba el gallinero, que era lo más básico, digamos así. Y la verdad es que aquellas películas, me acuerdo de Marcelino, todas aquellas épocas de los coboys, pues siempre eran las que más nos gustaban. Hemos visto muchas veces a Antonio Molina, a Manolo Escobar y a muchos artistas que ya no viven. Porque yo he visto muchas veces a Marisol. Sobre las películas podría deciros muchas cosas. Antes me gustaban más del oeste americano. Y ahora me gustan las de tecnología, de acción, karate. Antes era diferente, me gustaban más las del oeste. La tecnología ha avanzado mucho en la comparación, pues es muy extrema. De los años en que yo vi al cine, ahora no me acuerdo cuándo he ido al cine. Entonces no sabíamos distinguir las cosas, no lo veíamos. Es como ahora que ya la gente de hoy está mal, desde que nacen y están ya viendo las cosas. Antes no, no hacíamos más que trabajar. Y así hemos estado toda la vida ya. Ahora es cuando estamos viviendo, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!